Estamos en el Centro de Convenciones de Córdoba, un lugar que nos llena de orgullo para todos los cordobeses tener este tipo de actividades. Este es el primer encuentro que hacemos de Experiencias Cordobesas, que tuvo realmente una previa de mucho trabajo, porque este fue el resultado de una planificación muy ordenada entre la parte pública y privada, y sobre todo destacar a la Cámara de Turismo, José González, que vio en esta oportunidad el hecho de que el gobierno, a través de la Agencia de Acordo Turismo, dé herramientas ciertas para que la comercialización sea cercana, sea accesible y sea fraterna, porque nosotros los cordobeses estamos acostumbrados a trabajar mirándonos a los ojos y cumplir lo que hace el contexto de los negocios. Y esto, más de 1.500, las posibilidades ciertas de poder llegar a un acuerdo, dan con claridad la importancia que tiene el día y que vamos a llevar adelante en la gestión del trabajo. Muy contentos por haber logrado esta cuarta etapa que le llamamos, que tendría, viene a ser la culminación de todo el trabajo que comenzamos a hacer. Durante la pandemia de los encuentros entre cobradores y prestadores, y bueno, al plantearle esta idea a la Agencia de Acordo Turismo, su presidente Esteban Avilés realmente nos aceptó, nos hizo el reto y el desafío de que lo podíamos hacer. Y bueno, juntamente con todo el sector privado, nos juntamos para pergueñar esto y poder convocar a la cantidad de gente que ha venido, de lo cual nosotros estamos bastante conformes. Este trabajo, como vos decías, mancomunado público-privado, nos está dando muchísimo fruto, no solo en este encuentro, sino en todo lo que vamos realizando sobre las distintas provincias, participando en el workshop. Ahora vamos a la Feria Internacional de Turismo, que es la más importante del país. Estamos con planificación para ir a Chile, Paraguay y Uruguay. O sea, estamos con un montón de trabajo en conjunto y bueno, siempre agradeciendo el apoyo de la Agencia de Acordo Turismo en todo esto, que cada cosa que se nos ocurre para el bien del turismo en general nos sentimos muy acompañados y apoyados. Así que, bueno, vamos a seguir por ese camino.